Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo. Y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los rones y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores. Y como cantaste al Bet y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta abarricada y tras tanto puno en alto y tanta sangre derramada al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas y ya nadie canta al Bet, ya no hay locos, ya no hay parias pero tiene que llover, aún sigue su fiel a la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos Andenís que lejos queda Jean Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo a veces pienso que al final todo vio igual a sus días, siguen cayendo sobre quién hablaré más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad ayer morían en Bosnia, ahora mueren en Pacta. Ayer morían en Bosnia, ahora mueren en Pacta. Ayer morían en Bosnia, ahora mueren en Pacta. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadie con salir de pobres que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte que llueva cántaros la buena suerte pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca ni en Llovisnita cae del cielo la buena suerte por mucho que los Nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba. Los Nadies, los hijos de Nadie, los dueños de nada que no son, aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclor, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazo, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local los Nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Nadies Subtitulado por Jnkoil